hola hola mis queridos amantes de forma y estamos nuevamente acá para hacer misiones de este entretenido juego tenemos acá una misión diaria que es real desde un vehículo por completo en una estación de servicios y vamos a marcar esta que tenemos acá en el mapa y vamos a ir con nuestro automóvil que tengo acá al frente ya listos en marcha y aquí llegamos a la estación de servicio nos ponemos arriba y la visión diaria estaría completada muchachos así es como se hace tienen que encontrar una estación de servicio de las que están ahí en el mapa marcadas y su automóvil chicos recuerden que si este contenido les sirve y les ayuda dejen su like y suscríbanse bye bye